Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos este día domingo 27 de enero de 2019, grabando esta entrega poquitos días antes de salir al aire en uno de los valles cercanos a la ciudad de Quito, una ciudad de Quito particularmente calurosa este 2019, un sol que es una maravilla pero que a veces resulta también amenazador este sol quiteño. Estamos en la casa de Daniela Alcíbar Belolio, nos ha recibido Daniela, no la saludo entonces a ella como bienvenida, ella nos tiene que decir bienvenidos. Daniela, usted lo sabe, es escritora guayaquileña, nacida en Guayaquil, pero formada no solo en Guayaquil, Buenos Aires ha sido un punto clave en toda su formación. Novela, una reciente novela relativamente, Siberia, ensayo, potentes, muy poderosos ensayos, los de Daniela también, y Daniela tiene posiciones políticas, vamos a decirlo de manera así, general, también potentes, porque por ejemplo defender conceptos de lo que es el feminismo o lo que ha pasado ahora recientemente, y esto es lo que nos ha animado fundamentalmente a venir acá a donde Daniela, acá en Quito, el más reciente lunes, el lunes 21, 21 de enero, hubo una potente marcha. Miles de mujeres se manifestaron en las calles y en las plazas en contra de esta violencia que se ha ido gestando en casi todas las sociedades de este planeta. Son de estas mujeres, digo Daniela, porque Daniela escribió un texto a partir de esa marcha en donde no se ve al otro necesariamente como un criminal. Daniela, bienvenida. Gracias, te dije bienvenida. ¿Qué querías decir eso? Bienvenido, Javier, a la casa de mis padres. Qué lindo tenerles aquí. Esta es la casa de tu mamá. Esta es la casa de mis padres, sí. Aquí crecí yo también hasta que me fui a vivir en Argentina. Pero en Guayaquil, ¿en qué barrio creciste? En Urdeza. Ah, en Urdeza. Sí, bueno, en Urdeza y también viví en Chongón, que está ahí en las afueras de Guayaquil, en una etapa complicada de nuestra infancia. Y luego ya muy, muy jóvenes vinimos con mi madre, mi hermana, mi madre y yo a vivir acá en Quito. Acá en Quito. Tu madre, una defensora de ciertos temas de la naturaleza, ¿no es cierto? Sí, defensora de animales específicamente. Sí, sí. No los podemos ver, pero estamos también rodeados de perritos y perritas en este momento, ¿no? Sí. Tú nos advertías. El momento en que llegue mi mamá, decías tú, Lorena se llama. Lorena, sí. Va a haber mucha agitación en esta casa porque los perritos se van a emocionar. Sí, bueno, sí. Y en mi casa es igual. En mi casa hay siete también. Es una cosa que se ve que se transmite genéticamente o algo así. ¿Y la mayoría de esos perritos rescatados? Todos. Todos rescatados. Todos, todos sin excepción. Ah, qué maravilla es eso, ¿no? O sea, he vivido una experiencia cercana, un poquito cercana a eso mismo. Y digo, en medio de la desgracia del abandono de esos animalitos, hay como una suerte, ¿no? Porque se topan con gente como tú, como tu mamá, que los adoptan y creo que llevan una vida feliz. Sí, bueno, mi madre es la presidenta de PAE. PAE es Protección Animal Ecuador y es una asociación defensora de animales que en este momento es un modelo para América Latina por su eficiencia, por su trabajo, que no es solamente rescatar a los animales, sino hacer políticas educativas para que la gente entienda que hay que dejar de comprar animales, que hay que esterilizar a los animales, que hay que evitar la sobrepoblación, que hay que tratarlos de cierto modo, que no hay que abusarlos, en fin. Y luego, más ampliamente, el tema del veganismo, del vegetarianismo, de ampliar, digamos, la consideración moral que tenemos por otros cuerpos, más allá de que pertenezcan o no a nuestra especie. Entonces, una serie de políticas o educación política que yo he recibido de mi madre, por la cual estoy muy agradecida, y que tiene que ver un poco con esta locura de la que hablábamos antes, ¿no?, de lanzarse a hacer algo que es muy loco para muchas personas, porque esto ahora está tal vez un poco más de moda, pero ella empezó hace más de 20 años rescatando a un perro u otro, trayéndolos a la casa y terminó haciendo esta gran fundación que tiene dos clínicas económicas para que todo el mundo pueda ir con sus animales, que se autogestionan, que rescatan más de 300 animales por mes, en fin. Sí, es admirable, de verdad. ¿Y qué hacer? ¿Qué se te ocurre hacer? Porque asistimos casi todos los días a este horroroso, iba a decir espectáculo, esta horrorosa escena de animales atropellados en avenidas, en calles, porque son abandonados o porque no necesariamente, no son animales sin familia. Durante el día lo sacan fuera de casa y que se las arreglen como puedan, y muchas veces lo que encuentran es un vehículo que los ha aplastado. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo concienciar a la gente para que tener un animal que es un ser vivo no es cualquier cosa, no es un juguetito, ¿no? Así es. Sí, bueno, ese es el trabajo que, digamos, igual, de todas formas, vemos un cambio en todos estos años. Antes las condiciones de los animales en este país, o al menos en esta ciudad, eran mucho más brutales, eran muchísimo más brutales del animal, era como que una cosa, y de hecho para nuestra legislación sigue siendo una cosa, un semoviente, o sea, una cosa que se mueve. Pero sí creo que estas dos décadas de trabajo de PAE ha hecho muchos cambios, ¿no? Entonces la gente ya tiene un poco más de idea de que el perro tiene frío, de que el perro tiene hambre, de que el perro tiene sed, digamos, había, realmente había y hay en menor medida gente que cree que el animal no tiene frío, no tiene sed, no tiene hambre, que va y casa, estas ideas medio arcaicas, ¿no? Del perro salvaje, el perro ya no es salvaje, el perro ya no es salvaje. Que no necesita cuidados, que no hay que ir al veterinario, que no hay que ir por una vacuna. Exacto, que se autocuidan, ¿no? Y no. Entonces ha sido un gran esfuerzo, un largo esfuerzo educativo, por supuesto siempre desde el esfuerzo individual, porque el Estado nunca ha estado presente para esta lucha, que en realidad es un tema de salud pública, además de todo, no solo es un tema ético y político, sino es una cuestión de salud pública, pero bueno, estas iniciativas civiles son las que han mejorado en cierta medida las condiciones de los animales y esto, digamos, el perro atropellado es el final de una larga cadena de abusos y de malos tratos, esto de que viven afuera, de que no tienen casa, o que las perras y las gatas se reproducen indiscriminadamente porque nadie las castra, los cachorros, o sea, digamos, una larga cadena de desventuras terminan en un perro atropellado, que es lo que ya vemos y nos impacta, pero atrás de eso hay todo un proceso muy largo, ¿no? Tú tienes siete y todos adoptados, por decirlo de alguna manera. Cinco perros y dos gatas. Cinco perros y dos gatas. Las gatas son más independientes. Sí, o sea... Los perros dependen más del cariño con los seres humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Cada uno tiene su forma de relacionarse y es gracioso eso también, y cuando uno los conoce y los quiere y está cerca de ellos, se da cuenta de que tiene cada uno su carácter, cada uno sus preferencias, cada uno sus deseos. ¿Y cómo se llaman tus gatitas? Julia y Alegría. ¡Ah, mira! Iba a decir, también dicen, y tú puedes dar fe quizá de eso, que estos perritos sobre todo, adoptados, callejeros, abandonados, son súper inteligentes. Súper, muy inteligentes y muy grasos. O sea, digamos, son... Algunos, depende de qué tan pronto uno los adoptó, los encontró, son más o menos locos, ¿no? Entonces yo tengo a mi perra Emilia, que es la única que adoptamos ya adulta. Emilia. Emilia, sí. La adoptamos... ¿Qué homenaje a quién, Emilia? Son nombres que yo pondría a mis hijos, digamos. Nombres que me gustan mucho y que les pongo porque, bueno, ¿por qué no? Sí, sí. Y ella ya vino grande, ya vino de tres años. La encontramos en una esquina de Buenos Aires, en el barrio de Flores, cruzando la calle, mirando al cielo con los carros que... Y fue la única de todos mis animales que no llegó bebé, sino adulta. Ya. Y está muy chiflada, o sea, ya tiene como los hábitos de la calle, ¿no? Entonces, se comporta, uno se ve la diferencia entre ella y el resto que vinieron desde más chiquitos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su historia. Y como te decía antes de eso, también al final, digamos, si uno lleva el razonamiento hasta el final, uno entiende que lo mismo ocurre con vacas, cerdos, gallinas, conejos, cualquier animal. Entonces, ahí es cuando los paradigmas que uno tiene y las convenciones que uno toda la vida ejerció, porque culturalmente heredó, se empiezan a tambalear y uno se empieza a cuestionar y empieza ahí un proceso que es súper individual y complejo, pero, bueno, en mi caso ha sido también un proceso feliz, político. ¿Y te ha interesado la literatura de animales? Por ejemplo, estoy pensando en el mismo Paul Oster, ¿no? Sí. Me gusta mucho, digamos, ver qué ocurre con lo animal en la literatura, ¿no? No sé, pienso en María Auxiliadora Valladares, para poner un ejemplo así bien cercano, que tiene un poemario que se llama Animal, muy bello. Cómo ella observa al animal y cómo toma la voz del animal y pensar esta presencia absolutamente ajena, que es la del animal, porque nunca sabremos realmente qué es lo que piensa, ¿no? Pero al mismo tiempo tan cercana, tan íntima, que puede llegar a generar afectos muy intensos, ¿no? Entonces a mí me gusta esa figura enigmática, misteriosa del animal, en la medida en que me muestra algo íntimamente extraño, como diría Alberto Giordano, ¿no? Algo que es muy cercano, muy pegado, muy próximo a mí, pero al mismo tiempo está a una distancia inconmensurable. Entonces es una, digamos, es un personaje, el animal, bien interesante en la literatura. Daniela Alcíbar Belolio, le reitero, decía que al principio hablaba de tu origen guayaquileño, lo que pasa es que nos mandaron a callar porque había un fallo de sonido y no sé si en la versión que está saliendo mencionaba esto de enfatizar en esto de que eres guayaquileña, ¿no? Porque guayaquil también tiene una potente y rica tradición en la literatura, bueno, más claramente en el siglo XX, pero es también un personaje del siglo XX tu abuelo, Walter Belolio, que consultado a algunos intelectuales y escritores dicen, una pena que haya muerto muy temprano Walter Belolio, tu abuelo, porque tenía un potente porvenir en la literatura ecuatoriana. ¿Te marcó ese abuelo? La verdad, a ver, no sabría decir si me marcó, porque yo me enteré bien tarde, mi familia nunca ha sido una familia ni literaria, ni literata, ni lectora, a pesar de que tengo este abuelo famoso, escritor. Pero es una paradoja esa, ¿no? Sí, o sea, creo que más bien tiene algo que ver con algo de represión, ¿no? Hay algo ahí de represión, de relaciones familiares conflictivas que terminan como queriendo inconscientemente tapar cierta parte que no queremos tener cerca, digamos, porque nos genera un trauma o qué sé yo. Entonces, siento que es esa una de las razones totalmente inconsciente por la que yo nunca tuve una cercanía con la literatura de chica, nunca tuve una biblioteca, nadie nunca me incentivó a la lectura, yo nunca supe que leer y escribir podía ser algo así como una profesión, no tenía ese concepto. ¿No es tan temprano entonces tu encuentro con la literatura? O sea, es temprano la medida en que a mí me mandaban a leer libros en la escuela y yo los leía y me gustaban tanto que los releía porque no tenía otro. Entonces, me acuerdo de haber leído seguido, haber terminado El Mago de Oz y haberlo empezado a leer ese mismo instante, ¿no? Como este ímpetu de esta felicidad que me produjo con mis primeros libros que yo leí. Pero no tener, como no tener el concepto, la estructura conceptual en mi mente que me diga, ah, te gusta leer. O sea, era así de, como decir, de rudimentaria mi formación. Me gustaba leer porque leía, pero no tenía forma de entender que me estaba gustando leer. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, yo nunca, nunca tuve como decir esto de, bueno, soy una niña lectora y mis padres me compran libros, sino que cuando me mandaban las listas de libros en el colegio, yo me emocionaba sin saber que me estaba emocionando. Mi madre me compraba los libros y yo me los leía todos antes de que fueran los plazos y todo, ¿no? Bueno, entonces, pero no, esto sin ninguna idea de mi abuelo, sin saber que mi abuelo había sido escritor, eso yo me enteré mucho más tarde. Y luego cuando me enteré ya en la universidad que había sido este escritor famoso y todo, bueno, famoso en la medida de sus posibilidades. No, pero hay una generación de escritores marcados por Walter Belloni. Sí, sí, y era un buen escritor, digamos. Yo he leído sus libros y, claro, obviamente es una cuestión de época, ¿no? El realismo, ahí está marcado por el realismo y por ciertos temas, pero hay una escritura interesante, hay un manejo de la lengua que es bien interesante, un manejo del tiempo narrativo también bien interesante. Pero yo ya llego a él ya grande, o sea, ya he empezado a la universidad y también con esta relación un poco conflictiva con su recuerdo o con lo que yo he sabido de él por otras voces, ¿no? Entonces ha sido, sí, también una relación post-mortem bien tirante. Pero yo tengo, sin embargo, yo tengo todos sus papeles, todas las entrevistas que le hicieron, todo esto me lo legó a mi madre. ¿Esa ha sido parte de tu herencia? Sí, me lo, digamos, mire, es como darme una carpeta y decir, toma estos papeles que ya no los quiero tener aquí, guárdalos si quieres o haz lo que quieras. ¿Y has sentido a veces que te han quemado un poco? Sobre todo, más que lo que él dice, los retratos que le han hecho, las fotos, porque, no sé, me intriga mucho su mirada. Me parece que es una mirada extraña. Al mismo tiempo veo un parecido muy grande con mi madre ahí, físico, de la cara. Y entonces me hace pensar, es como que sobrepasa al individuo, sino que me hace pensar, ¿no? Como toda esta sangre que está corriendo por mis venas, o sea, todo este legado que yo en gran medida no conozco y que también me forman como persona y entonces me hace pensar en temas, sobre todo para escribir, ¿no? Es una cosa, más que lo que él escribió, que está bueno y me gusta mucho, pero no me influye en lo que yo escribo, es esa presencia ahí que se veló por mucho tiempo y que luego yo me le acerqué y que luego generó conflictos para mí y que sigue siendo una figura rara y que siempre me dicen, ¿pero tú eres algo para Walter Belolio? Walter, sí, es mi abuelo, ¡ah! Es como todo... Además con ese apellido, Belolio, que no es tan común. Claro, no es tan común, entonces es como que, entonces, ¡ah! escritora como tu abuelo! Entonces yo nunca lo conocí, no lo considero mi abuelo. ¿No lo consideras tu abuelo? O sea, no es alguien que yo le diría abuelito. Es el padre... No lo conociste. Mi madre, digamos, mi madre también le llama Walter, entonces no hay una cercanía, porque la palabra abuelo está cargada de muchas cosas buenas, ¿no? Sí. Entonces, y tampoco es que esté muy cargada de cosas malas, simplemente es alguien muy extraño a mí y sin embargo tiene tanto que ver con mi historia. Entonces esa es la relación paradójica. Daniela Alcíbar Belolio, le reitero, yo tengo la imagen de una ventana y realmente es una imagen paradisíaca la que veo ahorita. Hay un cercito, un perrito que parece que está observando muy entretenido a través de la ventana. ¿Cómo se llama? La mona. La mona. Tiene una actitud bien particular. Sí, sí, es una perra bien especial. Sí, está observando. Cuando participas y tienes en el concurso original, obtienes el segundo premio cuando presentas tu novela, Siberia, optas por un seudónimo, Nela Martínez. A mí me llamó mucho la atención y me conmovió, digo, ¿no? Porque es esta maravillosa mujer que es Nela Martínez. Ahí estabas dejando sentada una militancia, quiero decir, al optar por ese seudónimo. No sé si una militancia, no diría que tanto, pero sí una postura política, ¿no? Yo admiro mucho a Nela. Empecé leyendo las cartas que se escribió con Joaquín Gallegos Lara y me deshice en llanto varias veces. Me parecían cartas preciosas. Y luego me fui enterando un poco de ella, de todo lo que ella hizo, ¿no? Y como siempre, las mujeres invisibilizadas en la historia. Entonces, es un personaje que me resulta muy cercano y muy simpático. ¿Y leíste Los Guandos? Sí, yo leí, sí, me gusta bastante. Perdón. Es la única vez en donde se reconoce que prácticamente es una novela de Nela Martínez, ¿no? No de Joaquín Gallegos Lara. Sí, bueno, hoy yo leía, por ejemplo, la historia de una mujer, y no me acuerdo el nombre, que descubrió, hizo el primer bosquejo correcto del comportamiento de los genes. Y esa idea ganó el Nobel, pero se la ganó el marido de ella. Sí, también hay el caso de esta actriz de cine, que también trabajó en términos, en temas de física, y que ella era la genio, pero todo el mundo le atribuía al esposo. Exacto, bueno, estamos hablando todos sin nombre, soy muy mala para los nombres. Hay una cineasta que fue una pionera en Estados Unidos en hacer películas narrativas mucho antes que los grandes directores de los años 30, ¿no? Y está totalmente olvidada, de hecho yo no me acuerdo su nombre. Entonces, son historias que se repiten todo el tiempo, y digamos, yo siendo mujer en este momento, en que, aunque sigue siendo muy complicado, hemos conquistado tantos derechos, me doy cuenta. O sea, ahora, en ciertas cosas, a mí también me cuesta ser mujer. No me puedo imaginar lo que era hace 100 años, hace 120 años, hace 80 años, hace 70 años. Entonces, siempre ciudadanas de segunda, ¿no? Entonces, me parecía que, primero era ecuatoriana, segundo era mujer, y tercero era Nela, que es un ser así bien entrañable. Entonces, esa fue mi... Acercamiento. Ajá, sí, ajá. Adorno, este filósofo alemán, dice que el arte y la belleza están en el dolor. ¿Compartes ese punto de vista? Creo que el dolor es un gran catalizador de la escritura y del arte en general. Mi novela Siberia fue escrita en un duelo bien salvaje, y fue realmente para mí un salvavidas, ¿no? Entonces, yo lo digo siempre, a veces me preocupa que mi discurso con respecto a Siberia no sea muy refinado, porque no lo es, pero, digamos, también en ese sentido rescato el carácter un poco rudimentario de mi discurso, porque esa novela no es otra cosa que un salvavidas, digamos, una forma de salvar la vida en medio de un proceso insoportablemente doloroso. Entonces, creo que el dolor es un gran lugar para escribir, pero depende mucho de las políticas narrativas y estéticas o poéticas que tenga cada autor. Digamos, hay muchos autores que enfatizan en la importancia de tener una técnica perfecta o un equilibrio entre los personajes. De hecho, esas son algunas de las objeciones que se le hicieron a Siberia en el veredicto en que ganó, no fue un segundo lugar, sino una mención compartida. Lo que pasa es que en ese año creo que no hubo un primer lugar, creo que en el veredicto se hacía hincapié en que a esta novela le falta organización, a esta novela le falta equilibrio. Pero ese veredicto, por ejemplo, leí también una opinión de Abdón Uvidia sobre Siberia. A Abdón Uvidia le daría una cachetada a esos jueces porque dice que es una novela preciosa, porque tiene un elemento que casi los millennials no toman en cuenta cuando hacen literatura, que es la compasión y la ternura, y que tu novela está llena de compasión y de ternura, y eso a él le conmueve muchísimo. Sí, o sea, claro, ¿cómo no va a ser tierna si está dedicada a mi hijo? Es una novela escrita para él y a partir de la pérdida de él. Entonces, digamos, traigo a colación este tema del veredicto porque justamente me parece que ese también es un tema político. Cuando en el veredicto, en este veredicto, en cualquier otro, digamos, ejemplos abundan de esto, se dice que aquí falta que otros personajes hablen, que no solo la voz de ella predomine, que es muy fragmentario. Lo que se está haciendo es poner una norma, un parámetro de lo normal, de lo que es. Entonces, no teniendo en cuenta que es ideológico el asunto. O sea, la idea del equilibrio, la idea de la perfección, la idea de la técnica totalmente dominada, la idea de lo no fragmentario, de lo completo, del personaje redondo, todo esto es ideológico. Y sin embargo, los popes de la literatura creen que no es ideológico, que ellos no están defendiendo algo ideológico, sino que están defendiendo la verdad de la literatura. Entonces, esto tiene mucho que ver con muchas cosas. Por ejemplo, con la escritura de las mujeres. La escritura de las mujeres es deliberadamente fragmentaria en muchos casos, no en todos. No sé, pienso mucho en Ariana Hardwick, por ejemplo. O sea, una escritura totalmente fracturada, totalmente rota, totalmente abierta, hendida, escindida, donde se está mostrando un trabajo de la lengua intentando salir. No una lengua ya cristalizada y perfecta que está ahí para traducir un estado del espíritu, sino el cuerpo en acción, digamos. La escritura como un acto, no como un estado. Entonces, a mí me gustó bastante que se dijera eso en el veredicto. Luego fue también lindo, porque luego la novela ganó el Joaquín Gallegos Lara, donde se rescató lo mismo que se atacaba en el primer veredicto. O sea, entre las virtudes que encontraba este segundo jurado era que era deliberadamente fragmentaria y que hay una voz que está así. Fue gracioso y también da cuenta de los arbitrarios que son los concursos y los relativos que debemos ser cuando los consideramos como un... Y escuchándote o conociéndote un poco, uno entiende que Pararrayos, tu libro de ensayo, parte de una reflexión sobre las tormentas, ¿no? Y la vida está repleta de tormentas, ¿no? Y el Pararrayo, ¿en dónde está? En la escritura, justo. Claro, es... Sin embargo, pienso mucho en mis libros anteriores y siento que el Pararrayos era mucho más importante que el rayo, ¿no? En Siberia es todo rayo, es todo tormenta. Y no... como que no pude... No pude y lo digo así deliberadamente, el no pude, porque realmente no... En Siberia fue lo que pude, ¿no? Tal vez el Pararrayos y el otro libro que escribí yo de cuentos son libros que son más competentes porque están trabajados con una pausa, con una quietud, con una presencia mucho más fuerte del pensamiento, de la técnica. Siberia fue el rayo, el rayo directo. Y yo siento que se nota la diferencia entre los dos, ¿no? Y con respecto al Pararrayos está esto de que son ensayos, ¿no? También es otra técnica, es otro trabajo. A mí me gusta pensar que mi escritura narrativa es muy ensayística y que mi escritura ensayística es muy narrativa porque también el tema de los géneros ya nos va quedando medio viejo. Pero ensayistas y pensadores como Moriano, que te lleva muchísimos años, se acercó a la escritura de tus ensayos con muchísima emoción. Sí, sí. La verdad es que tengo mucha suerte porque la gente ha sido muy generosa conmigo. ¿Generosa? Sí, yo siento que algo de generosidad ahí, no por falsa modestia, sino que era un experimento que yo hice el Pararrayos de escribir este libro que tiene textos críticos y tiene otros textos autobiográficos y que de hecho tuve un... Ese libro fue escrito para otra editorial que cuando vio eso dijo no, como... y fue rechazado a pesar de que había sido un libro encargado por esa editorial porque era demasiado heterogéneo, porque estaba muy metido, porque estaba muy... mezcladas cosas, ¿no? Había fragmentos muy cortitos, textos muy grandes y yo no quise renunciar a eso justamente porque es el espíritu del ensayo, lo híbrido, lo... lo conjetural, ¿no? Hay gente que piensa que el ensayo es una lista de informaciones que termina en una conclusión. Entonces yo tenía un gran interés en escribir un libro que pensara el ensayo como escritura, o sea, que no sea solamente la idea del artículo, de la reseña, sino que hubiera esta, como dice Alberto Giordano, esta intrusión del cuerpo en la escritura, o sea, que se sintiera cierto pulso, cierta cadencia corporal, porque hay una emoción, porque hay un afecto en esto, más allá de todas las referencias teóricas y críticas que son importantes. Entonces, me animé con ese libro que también, bueno, tiene estos textos muy autobiográficos que fueron también mi primera incursión en el género autobiográfico y no fue fácil, pero fue muy placentero y muy elocuente para mí, me mostró muchas cosas. ¿Placentero por liberador? Sí. Sí, y por, digamos, hay una forma de pensar en la escritura que es muy diferente, digamos, esta performatividad de la mano escribiendo, de armar frases, es muy diferente, tiene otro ritmo diferente al que es estar, como con esto dando vueltas en la cabeza. Por eso, cuando alguien me pregunta, como tengo esta idea, pero no sé cómo, yo lo que siempre digo es, hay que escribirla. O sea, lo que está en tu cabeza no tiene nada que ver con lo que va a terminar siendo en la página, porque el lenguaje es totalmente insuficiente con respecto a la experiencia. Y además, un ejercicio de abstracción complejísimo, muy complejo. Dificilísimo. Una cosa puede ser lo que tengas en la cabeza y otra cosa es lo que logras concretar en la escritura. Sí, y uno siempre, o sea, digamos, el lugar común, el cliché, es decir, lo que se escribe nunca fue lo que estaba, pero generalmente lo que se escribe es mejor que lo que estaba en la cabeza, porque es esa imperfección, es ese como desfase que existe entre la lengua y la experiencia, lo que es la literatura. Y ahí vuelvo un poco a esta ideología de la perfección, esta idea de que la literatura es un conjunto de técnicas que traducen algo cuando ya está cristalizado. Esa es una idea. La idea que yo, que a mí más me gusta, que a mí más me atrae y me resulta más intensa, más verdadera, es la de poner el cuerpo ahí y ver qué pasa. O sea, saber que no hay nada terminado, que no es que hay un esquema acá que se traduce en palabras, sino que la palabra mismo sea una forma de mediar esa experiencia que nunca se va a poder decir del todo. Demos el salto al 21 de enero de este mismo año, hace poquito, en esta misma semana. O sea, queda claro que en la semana del 21 al 27 estamos grabando este programa. Y el 21 has tenido una participación importante, como otras muchísimas mujeres, en esta manifestación a propósito, no de los recientes crímenes solamente, sino de lo que se ha venido acumulando a lo largo de una enorme historia, no solo de la sociedad ecuatoriana, sino de la sociedad planetaria. Y cuando dices, la escritura es poner el cuerpo, dicho desde una mujer, es todavía mucho más, podría yo decir, hasta riesgoso. Sí, sin duda. A ver, yo no, no... Mi participación en la marcha y en el feminismo es totalmente secundaria. Hay compañeras que están realmente poniendo el cuerpo a un nivel mil veces más intenso que yo. Yo simplemente acompaño algo que me concierne y me sumo a estar al lado y atrás de las pioneras de esto. Pero, bueno, la marcha del 21 fue impresionante. Yo creo que hubo unas 20 mil personas ahí, entre hombres y mujeres, pero con una actitud muy respetuosa de los hombres, siguiendo a sus compañeras, ¿no? Por una vez, no siendo el centro de todo y aglutinando todo alrededor de ellos, sino como con esta nueva actitud, estas, como se dice ahora, nuevas masculinidades, ¿no? Que están rompiendo estos roles de género tan terribles que también les afectan a ellos. Entonces, la marcha fue muy esperanzadora, fue muy bella, fue muy emocionante ver esa unión y ver que ya nos hartamos, ¿no? Yo viví 13 años en Buenos Aires y en la primera marcha de Ni Una Menos se hizo justamente por el hartazgo que se concentró en el caso de Lucía Pérez, la chica que fue empalada, violada, torturada y asesinada, cuyos asesinos ninguno pasó ni un solo día en prisión, por cierto. Este hartazgo fue el que generó la primera marcha del Ni Una Menos y a partir de que tuvo 500 mil personas y tres años después tuvo un millón y medio de personas solo en Buenos Aires. O sea, ese es el poder del feminismo hoy. Es que es más fuerte el movimiento feminista argentino. Bueno, es que los argentinos tienen esta maravillosa tradición del sindicalismo, ¿no? Que es importantísima porque ha sido la que les ha garantizado los derechos que tienen hoy. Y porque tienen una enorme imaginación para manifestarse, ¿no? Sí, aparte, para ellos la protesta es un derecho. Sí. No es un... Bueno, para una gran parte de esa sociedad que yo quiero mucho porque viví muchos años ahí. Entonces, no sé, yo ver esto a nuestra escala fue muy emocionante porque yo no me la esperaba. No me esperaba que fuera tanta gente. Y ver eso me puso muy feliz. Entonces, con esto que dices de poner el cuerpo y que siendo mujer es aún más riesgoso, yo diría que sí. Digamos, dentro de todo, la escritura siempre es un riesgo bien módico, ¿no? Porque hay gente que está militando o que está trabajando cuerpo a cuerpo con las víctimas y todo. O sea, siempre me gusta poner como el tema del riesgo de la escritura muy entre comillas porque es un riesgo menor. Pero al mismo tiempo es un riesgo íntimo, ¿no? Para mí eso está muy puesto en Siberia, en lo duro que fue para mí publicarla, en lo duro que ha sido para mí exponer una cuestión tan íntima como es el duelo por mi hijo mezclada con tantas cosas, ¿no? Atreverme a salir por un segundo de la culpa en la que fui criada, como todos hemos sido criados, para exponer ciertas cuestiones. ¿Había también mucho catolicismo en tu familia? Cristianismo, sobre todo. Sí, una cuestión cristiana desde sus fundamentos, ¿no? Que está ahí imposible de evadir la culpa, el desprecio por uno mismo, el no creer que uno es suficientemente fuerte o que tiene un valor, ¿no? Porque si no es arrogancia, en fin. Todas estas cosas nos marcan a todos y a todas, sobre todo a todas. Y luego, cuando yo estuve en este proceso tan bestial de ser un duelo por mi hijo y tratando de escribir para salvarme, digamos, para encontrar una forma en todo este pantano informe que era mi dolor, en ese estado tan extremo, no pensé en esto lo va a leer mi papá, esto lo va a leer mi mamá, esto lo va a leer mi abuelito, ¿no? Pero cuando se publicó, sí que empecé a pensar a esto lo va a leer mi papá. Y claro, empiezan todos estos cuestionamientos morales que parecen tontos, pero no lo son porque, como dice Mónica Ojeda, que es una gran escritora guayaquileña, las mujeres nunca escribimos como mujeres, las mujeres escribimos como madres, como hijas, como esposas, como profesoras, el hombre puede escribir como hombre. De hecho, a veces hasta se habla a una escritora le preguntan ¿escribes para mujeres? Sí, no, o le preguntan ¿por qué tanta violencia? ¿por qué tanto sexo? Y a un hombre jamás le van a preguntar eso. Si un hombre escribe de sexo, de violencia, de lo que sea, nadie le va a cuestionar que lo haga. En cambio, a una mujer es raro que escriba violentamente, es raro que escriba de ciertos temas, es raro que, entonces, ahí está como, ya de entrada una tiene un banco de preguntas que contestar solamente por ser mujer. Entonces, en ese sentido, sí es más, es más duro, ¿no? A propósito de las marchas del día lunes, yo también leí un texto de un hombre, aunque alguien también me dijo que era mejor que en este tiempo los hombres nos calláramos y que todas estas reflexiones es mejor que vengan desde las propias mujeres, ¿no? Pero este filósofo argentino decía de la víctima se sospecha siempre y cuando sea mujer. Sí. Si es hombre no se sospecha de su testimonio, ¿no? Sí, sí. Este es otro dolor con el que las mujeres viven, ¿no? Sí, bueno, y es triste también cuando las mismas mujeres son las que ponen en duda a la víctima, ¿no? Pero bueno, esto es un sistema patriarcal que nos toma a todos, de cierto, digamos, creo que ninguno está exento de estos vicios con los que nacemos porque son culturales. Pero yo te pregunto, tú en esas reflexiones que tienes por tu formación, por el ejercicio de la escritura, ¿el patriarcado es igual a machismo? No, digamos que el patriarcado es el sistema en el cual el machismo se constituye como la norma. Ajá. Entonces, y se invisibiliza porque la ideología se hace invisible, ¿no? Entonces, el patriarcado es este sistema invisible que hace que nosotras dudemos siempre antes de la mujer que del hombre, que tengamos recelo con respecto a una mujer y no con respecto a un hombre. Todos estos pequeños como prejuicios que a veces son hasta imposibles de ver y que hay que ir de construirse hasta el fondo para... Como trampitas, ¿no? Son trampitas y que pensamos que es como esto de decir, yo no me llevo bien con las mujeres, yo me llevo mejor con los hombres. Creemos que es realmente así y no sabemos que esto es un legado cultural que tenemos hace mucho tiempo. Claro, claro. Las mujeres son cotorras, las mujeres... Las chismosas y no sé qué. Son hormonales, todas estas cosas. Son pequeñas como axiomas que nos han venido metiendo en la cabeza y cuando una... Yo, yo misma lo experimenté cuando yo encontré la maravilla de la amistad femenina, sobre todo a partir del duelo por mi hijo, todo cambió. O sea, encontré un universo que realmente nunca había conocido. Lo que es la fuerza del compañerismo femenino es algo que yo nunca había experimentado y estoy eternamente agradecida porque ahora sí. ¿Y será que la fuerza del compañerismo femenino es tal porque tiene otra visión del poder? Es que una mujer, al menos esta es mi experiencia con respecto al duelo por mi hijo, ¿no? Una mujer que está al lado mío cuando yo hablo de mi hijo llora conmigo, pero no es que se pone al lado mío, se hace yo y llora a mi hijo con mi amor por mi hijo. No sé cómo explicar. Es una encarnación del amor y del dolor que nunca he tenido con un hombre. Y no, porque tengo grandes amigos hombres, digamos, mi hermano que es un ser que adoro demasiado. Hemos hablado largamente, pero hay otra conexión, simplemente hay una conexión especial. No sé si es porque tenemos experiencias más en común o simplemente porque tenemos... Por esta cosa de los cuerpos. Por esta cosa de los cuerpos y por esta cosa de que a nosotras nunca se nos educó para reprimir nuestras emociones o no sé. Pero lo que sí sé es que la compañía femenina en un momento de crisis, por ejemplo en mi caso por la muerte de un hijo que es algo insoportable, es un consuelo inmenso. De hecho, mujeres que yo no conocía, mujeres de un foro que yo seguía en Argentina, fueron de las personas que más me fortalecieron en un momento de extrema debilidad. Cuando yo les conté lo que pasó y ellos me decían eres una mamá leona, qué suerte que tuvo tu hijo de tener de mamá y qué gran madre te hizo él. que me estaban diciendo lo que yo necesitaba escuchar desde la empatía más extrema. Entonces, para mí eso es muy poderoso y para mí lo más poderoso que tiene el feminismo es esta disposición a entender que la vulnerabilidad es una fortaleza. En estas marchas del día lunes, marchas de la sociedad ecuatoriana donde se expresó también, bueno, el escenario fundamental lo tomaban las mujeres, pero tú también ya lo has dicho, había hombres con una actitud respetuosa, respetuosa, pero se expresaba el cansancio, el hartazgo, la indignación, aunque no en los mismos niveles todo el mundo, frente a esta violencia que se ceba contra las mujeres, contra los niños, las niñas, que también tiene un escenario primario dentro de las mismas casas, ya sabemos que probablemente las primeras manifestaciones de toda esa violencia están en manos de alguien conocido, de esa propia familia y tiene todas estas taras, también el perjuicio de pensar que es un problema de los sectores pobres, como que no atraviesa a todos los sectores de la sociedad, de cualquiera que sea esta sociedad, pero también hubo desde el poder manifestaciones bien pobres, yo diría hasta miserables, que incluso se empataron con otras expresiones tan horrorosas como la xenofobia, ¿tú qué piensas? Bueno, pienso que pienso más o menos lo que expresó en un comunicado como el conjunto de feminismos y mujeres, que hay repudio, digamos, enfáticamente estas declaraciones y estos planes macabros del presidente, que en un acto absolutamente cobarde y estúpido le lanza la pelota, digamos, a la nacionalidad del asesino de Diana, del femicida de Diana, en vez de atacar el verdadero problema, que es el machismo, que es la sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Entonces, es muy lamentable, es desagradable, es repugnante, yo he dicho, de hecho, que esto a mí me parece una manifestación clásica de la banalidad del mal, porque ni siquiera logro ver en este gobierno algo parecido a a un a una ideología clara fascista, sino es esta banalidad del mal, ¿no? Es esto de ir poco a poco hacia el mal por medio de la tontería de las mujeres. Eso leí en un meme que a veces los despreciamos, pero a veces también dicen cosas bien importantes, ¿no? Se puede ser fascista por convicción, pero también por estupidez. Sí, 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 y creo que este es el caso, ¿no? Ahora, de todas, de estas manifestaciones oficiales, pero también de toda esta gente que sale a cazar, perdón, a cazar personas, a cazar inmigrantes, a cazar venezolanos, la verdad es que no quisiera entender mejor qué lleva la gente a comportarse de esa manera, no puedo entender, digamos, sobre todo en este escenario grotesco donde una semana antes o menos estaba el caso de Marta, ¿no? Violada y empalada por tres ecuatorianos. Entonces, ¿cómo hacen esa conexión para decir, ah, son los venezolanos? ¿Es esto tal vez de siempre como necesitar un otro para validar la propia identidad, necesitar un otro malvado, un otro monstruoso, que es un proceso que, bueno, se ha visto desgraciadamente a nivel mundial, ¿no? Y con consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se le parezca a eso, necesitar un otro horroroso para que sea un chivo expiatorio, para que purguen los pecados propios. Y también el miedo tendrá algo de razones frente a estos comportamientos, el miedo frente al otro, frente a lo desconocido, el miedo desde lo masculino, el miedo a mi propia masculinidad, en fin, ¿no? Sí, que el miedo es un valor fuerte inculcado por esta cultura nuestra, ¿no? Occidental, patriarcal, cristiana. Viril. Viril, ¿no? El miedo, digamos, en estas, hay una chica que se llama Pepita Machado que escribió un texto bellísimo. ¿En dónde está ese texto? En Facebook, ahora las cosas saben. Tú te informas con redes, ¿no? Con redes generalmente. Luego cuando veo, digamos, hay diarios que yo leo asiduamente como Página 12 de Argentina, pero generalmente trato de no abrir los diarios ni nada porque me ponen mal. ¿Lo escuchas noticiero? jamás, nunca, no, no. Entonces, esta chica decía que este chico venezolano que asesinó a Diana era un chico muy joven de 22 años y que a ella le daba mucha pena saber que era un tipo tan desposeído, había sido tan marginado, había pasado por tantas cosas que lo único que pudo hacer para reivindicar su masculinidad fue apropiarse hasta el final del cuerpo de una mujer. O sea, para entender que esto no es como estúpidamente se dice muchas veces que las feministas odian a los hombres o todo eso. Feminazis. Feminazis, bueno, esas aberraciones de la gente conformista y miedosa justamente, esto de entender que esta masculinidad tóxica y violenta que termina con los cuerpos de las mujeres que los humilla, que los aplasta, que los maltrata, que los veja, que los viola, que los empala, es una masculinidad construida. O sea, justamente lo que estamos apuntando las feministas es a entender que esa masculinidad es construida. Y puede ser deconstruida por lo mismo. Y puede ser deconstruida. Entonces, no hay una esencia del mal en los hombres. Justamente lo que las mujeres, las feministas decimos es todo lo contrario. Es una masculinidad construida. Ahí está mi sobrina riéndose. Y se puede deconstruir. Y esa construcción tóxica de la masculinidad que el hombre tiene que ser rudo y bravo y expresarse con golpes y mientras más golpeas más macho y mientras más mujeres más macho, todo eso no es natural. Eso no es un comportamiento natural, es un comportamiento totalmente aprendido culturalmente. Entonces, el texto a mí me encanta porque... ¿Cómo se llama la autora del texto? Pepita Machado. Vale mucho la pena leer el texto. Es un texto... Está en Facebook. Está en Facebook. Pepita Machado. Sí. Yo lo compartí porque me pareció espectacular. ¿Es ecuatoriana? Sí, es ecuatoriana. Es hermoso pensarlo así porque da una esperanza, ¿no? Da la esperanza de que eso puede cambiar y de hecho está cambiando. Digamos, todos los aliados, compañeros aliados de la lucha lo demuestran, ¿no? Que es posible deconstruirse, es posible pensar un mundo menos violento, una sociedad en la que la diferencia no implique dominación y explotación. Y yo, como además feminista vegana, lo... Amante de los perros. Amante de los perros. Preocupada por el cambio climático. Sí, o sea, sobre todo preocupada por la integridad de los cuerpos de todos los individuos que son capaces de sentir. Siento que el feminismo no es simplemente la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres. Creo que el feminismo es un cambio absoluto de paradigma en el que la diferencia no implique dominación ni explotación ni sometimiento. Y no estamos ante mejores o peores. Simplemente tenemos que hacer un cambio de paradigma nada más. Es expandir, digamos, nuestra consideración moral de otros seres. Digo nada más, como que si fuese cosa tan sencilla, ¿no? ¿Te gusta el cine, Daniela? ¿Vas al cine? Sí, yo estudié cine, de hecho. ¿En Argentina? Sí, estudié cine en Argentina, me encanta el cine, escribo... Argentina es una potencia. Es una potencia, sí, y en tantas cosas, ¿no? Sí, maravilloso. Habrán sido maravillosos años los de Buenos Aires, tus años. Bellísimos, bellísimos años, muy felices. Mi formación académica se la debo enteramente a la educación pública argentina, con la que estoy muy agradecida. ¿La UBA? La UBA y la Universidad Nacional de Rosario, las dos. Pero hablábamos de cine y entonces... Sí. Y si que te salgas... Me encanta el cine, escribo un ensayo mensual sobre una película en la revista Babieca, que es un espacio que ha sido bien hospitalario conmigo porque me dejan escribir de la película que me dé la gana con mis cosas ahí medio... Siempre metiendo la cosa autobiográfica y todo y he dirigido infructuosamente algunos cortometrajes que están por suerte perdidos ahí en alguna parte, pero sí soy muy cinéfila. Muy cinéfila. ¿Viste Roma? No. ¿No todavía? No la vi porque quería dejarlo. Sí. Que pase un poco el tiempo. Sí, sí. Tal vez sea un enfrentamiento un poco duro la película Roma, pero ahí hay esa otra variable de la virilidad en una cuestión muy simbólica también, ¿no? Porque estamos hablando de un México como escenario de fondo, ¿no? Claro. Que también tiene esos problemas. Yo como ecuatoriano no puedo decir nada de México, ¿no? Solo simplemente hacer la advertencia de que compartimos ciertas taras. Así es. Pero yo no creo que sea tampoco potestativo de los latinoamericanos. Ah, no. No creo. Para nada. Creo que casos hay en todas partes, ¿no? O sea, de hecho se escuchan casos de... Lo que pasa es que uno estando tan lejos es bueno también como localizar las luchas, ¿no? Entonces, realmente acá no nos animamos a hacer una gran marcha como la del 21 de enero hasta que ya no llegamos a nuestro punto álgido. Pero esa marcha yo tengo la sensación de que he aprendido una mechita, ¿no? Absolutamente. Y yo realmente habiendo visto el proceso argentino siento que esta es la oleada feminista, ¿no? Como dicen en una de las consignas se viene la ola feminista por América Latina, ¿no? Siento que... ¿Qué gritaban en acá? Yo he dicho se viene la ola feminista por América Latina. ¿Me suena a...? Alerta, alerta, alerta que camina la ola feminista por América Latina. Eran cantos muy hermosos, eran algunos eran chistosos, como el de... Uno decía no, no, he dicho que no, ¿qué parte no entendiste? La N, O, la O. Había unos muy así graciosos, había unos bien poderosos. Había uno que interpelaba al Estado, es un poco más fuerte. Sí. ¿Te atreves a decirlo? Era... Tú que has sido crítica y, por cierto, que vine a digresión, has ejercido la crítica, pero en un momento dijiste me voy a alejar un poco de la crítica porque me ha granjeado muchos enemigos. Muchos enemigos. Y ya estaba cansada de ser la cruela débil de la crítica ecuatoriana. Así que, digamos, en realidad me alejé un poco de eso porque encontré que me resulta mucho más rico escribir sobre las cosas que sí me gustan. La digresión entonces nos permite volver al tema principal que era esos otros cánticos un poco más que interpelaban al Estado. Y cómo, y cómo, y cómo es la huevada. Matan, nos matan y nos violan y el Estado no hace nada. Sí, ese era el que quería que digas. Eran muy buenos, eran muy buenas consignas y son, creo que, creación ecuatoriana porque de todas las marchas a las que fui a Argentina no las había escuchado salvo el de Camina la Ola Feminista por América Latina. En el fútbol sucede lo contrario, todos los cánticos del fútbol son argentinos. Ah, sí, claro. Adaptados a Ecuador. Exacto, es que son pioneros digamos en eso, ¿no? Sí, sí, qué potentes que son, ¿no? Son potentes. Los y las argentinas. Es un pueblo bien hermoso, yo le tengo muchísimo cariño. Y te enamoraste, por ejemplo, del rock argentino. Pero eso desde antes. De antes. O sea, desde que tengo 13 años mi escuela es el más grande de todos. Gustavo, Cerati, Bueno Soda, Estéreo y Charlie García son los tres, así que son mi escuela sentimental son ellos tres desde muy chica. Pero como poeta, poeta es pineta, ¿no? Absolutamente. El maestro de todos ellos, ¿no? O sea, lo que pasa es que aparte de todo era un ser especial, ¿no? Bondadoso. Bondadoso, un ser. Eso tiene una belleza. Un empate contigo. Bueno, ya quisiera. Él era un ser muy hermoso. Yo viviendo allá estaba todo el tiempo ahí en todas las revistas. O sea, como que uno tiene cierta cotidianeidad aunque sea un personaje público que uno no conoce personalmente. Fui a muchos conciertos de él y era un ser que transmitía mucho amor, mucha belleza y un ser muy íntegro, muy interesa. Incluso en los últimos momentos era un ser absolutamente luminoso, ¿no? Y se lo extraña mucho y de hecho cuando él murió Argentina fue un luto. O sea, la gente lloraba por la calle, todo, yo lloré tres días, digamos, y no se sentía como una impostura, era realmente sentir una pérdida fuerte. Lo mismo con Gustavo. ¿Y estuviste en Argentina cuando Hacienda al Poder Macri? Sí, por supuesto. Mi último año, mi último, mi último año y medio fue con Macri, con la asunción de Macri y... ¿Qué máscara esa, no? O sea, no, yo no tengo palabras para describir y no quiero ponerme vulgar porque generalmente se me sube la mostaza como dice mi abuela y... pero el cambio fue tan abrupto. ¿Cuál abuela? La abuela paterna, no la materna. Oye, Daniel, agradecerte de verdad profundamente, ¿no? Por tener esta generosidad de recibirla en casa. gracias a ti, a ustedes. Venir a desbaratar la casa de tu madre. La verdad, la pasé muy bien y me siento súper privilegiada de que estén aquí para escucharme. No me la merezco, pero en todo caso lo agradezco mucho. Nosotros estamos contentos porque podemos sacar pronunciamientos desde la reflexión, ¿no? Desde otras voces. De lo que se trata es eso, ¿no? De hacer un ejercicio de otras voces, ¿no? Porque estas sociedades tan abigarradas como todas, la ecuatoriana también, no es justo, no es admisible que pretenda ser narrada desde un solo lugar, ¿no? Así es. Eso es terrible, Eso es terrible, sí. No podemos tolerar eso, ¿no? No. Así que tú estás haciendo de cómplice en todo este juego. Me encanta, me encanta ser cómplice de esto. Muchas gracias, gracias a ti, Javier. Gracias, chicos. Daniela Alcibar-Berlodio en esta entrega de Palabra Suelta. Es todo. Al irnos, siempre le agradecemos a usted la compañía. Pásenla bien. Pásenla.